Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera